El ejemplo, la era del riz, de la U, de la U, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre llenada, pinto los colores de mi pabellón. La U, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, pinto los colores de mi pabellón. La U, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, pinto los colores de mi pabellón. La U, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, pinto los colores de mi pabellón, pinto los colores de mi pabellón. ¡Santa Rosa!